¡Vamos! 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 Hacerme de coraje y escapar por esa puerta ¡Ay! ¡Bum! ¡Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente! ¡Bum! ¡Bum! Decirte que con él estoy mejor que me comprende ¡Y ponla en Youtube! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios de la sangre como a mí! ¡Ay, Dios de la sangre como a mí! Por él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera De mujer, de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡No te fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta! ¡Que no tengo más páginas de inventar! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Y ser valiente! ¡A ver! ¡Y yo voy ahí! ¡Sí! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡No te fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de no verte nunca 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 más!